¡Vamos pa' Canadá! Canadá te da residencia por tener niños pequeños. Te pagan por vivir allá porque necesitan poblar. Tener la visa es casi imposible. Todos hemos escuchado alguna vez esto. Pero ¿qué es mito y qué realidad? Si sueñas con vivir en este país y no sabes ni por dónde empezar, ¡no te despegues! Aquí damos inicio a Nos Vamos pa' Canadá. Bueno, señores, estamos de regreso aquí. Nos vamos pa' Canadá. Otro episodio aquí con las bellas y preciosas mujeres como Natalia Perea. Te iba a decir Nati, pero Nati ya está como pasado. Ahora le voy a decir Natalia, porque ahora es una figura pública. Así que hay que llamarle Natalia. Ahora te lo aprendí. Vean, Rasco siempre me pone mudo. Siempre me pone mudo y siempre me cambia el apellido por primera vez. Rasco lo tengo que aplaudir porque me lo dijo bien. Mejor dicho, después de como ocho meses, pero ahora sí lo logramos. ¿Tú sabes por qué fue eso? Porque me rasuré la barba, entonces pienso mejor. Estaba tan fácil la solución y no lo había hecho, Rasco. Sí, mío. Dios mío. Bueno, pero llegó el día, llegó el día. Espero que aquí en adelante ya sepamos Natalia Perea, Nati Perea. Sí, sí, sí. No Pereira, no Perrea, no, no. Perea. ¡Pere! ¡Qué rasco siempre! Bueno, está con nosotros hoy la reconocida abogada de inmigración, Fanny Cumplido. Gracias. Ella es de la casa, recibiéndolo como un fuerte aplauso, como siempre. Muchas gracias a todos. Y a mí me encanta que esté en cabina. Yo sé que ustedes la han visto una cantidad de veces porque está con nosotros mucho tiempo acá. Pero ahorita, bueno, está en cabina como empezó la primavera. Yo creo, doctora, que ahorita sí ya uno nos le da, ya puede llegar hasta otros lugares. Aunque bueno, está el toque de queda, que es otra de las cosas que toca tomar en cuenta. Exactamente, sí. Hoy tenemos algo muy especial, rasco, que es micrófono abierto. Micrófono abierto, explícame de qué se trata. ¿Qué es micrófono abierto? Bueno, la doctora que está aquí va a contestar sus preguntas. Ya les vamos a explicar las reglas del juego. Es algo que vamos a hacer por primera vez aquí en Nos Vamos Pacanada. Entonces es una súper oportunidad para los que tienen dudas y es para todo el mundo. Hoy no vamos a tratar que los enfermeros, no, para todo el mundo. Cualquier duda que usted pueda llegar a tener, vamos a tratar obviamente en medio de lo que se puede resolverla acá. Les voy a explicar para los que van llegando las reglas del juego. Lo primero, cuando llamen van a decir del país que están llamando porque no es lo mismo un proceso de inmigración de Colombia, de Venezuela, de Chile, de México. Todo es diferente. Entonces lo primero, el país que están llamando. Lo segundo, tengan presente que esto no es una asesoría jurídica. O sea, estamos en un programa. La idea es poder alcanzar a responderle a la mayor cantidad de personas que podamos. Entonces que sean muy concisos en su pregunta. Y bueno, que si ya respondieron la pregunta, no se valen preguntas repetidas. Entonces, vamos a hacer una sola vez y si ya la respondieron, pues usted ya debe ser por respondido. Doctora, no sé si quiere añadir algo entre las reglas del juego. Sí, solo una última cosita, por ejemplo, no dar información confidencial. Ah, sí, señora. Información personal o información confidencial. Número de crédito o nada de eso. Número de seguro social, nada de eso, porque estamos al aire, así que es importante tenerlo en cuenta. Exacto. No hayas quedado en cuenta, pero muy buen dato. Sí, tengan en cuenta que eso es público. Oye, Natalia, y antes de comenzar, a mí me gusta siempre saludar aquí a los radioescuchas que están aquí en sintonía. Vamos a comenzar con Ana Clavillo, Mónica Quintero, Angie Santamaría, Claudia Pedraza, David Torres, Tana Gard, Nata Camacho, Mache Arger, Andrés Felipe y muchos más. Así que recuerden de sintonizarnos todos los martes y también síganos por B1 Radio. Estamos en todas en Instagram, Facebook y todo lo demás. Vayan dejando sus comentarios, sus preguntas, porque hay algo que les voy a explicar. Vamos a recibir llamadas telefónicas y vamos a contestar mensajes que ustedes van dejando. Detrás de todo esto está Roxana Márquez, Gloria y Vanessa, que hacen parte también del equipo de B1, seleccionando esas preguntas para que aquí la doctora las pueda responder. Vamos a dar el número de teléfono. Debemos el número de teléfono de una vez. Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Muy bien, mientras termina de llegar la gente, porque veo que cada vez están entrando más personas. Yo quiero hacer algo que nunca hemos hecho aquí y es que todos hemos visto, sí, la abogada Fanny cumplido, pero qué tal si le hacemos unas preguntitas a la doctora para conocerle un poco más. ¿Qué dice la doctora? Claro que sí. ¿Se le mide? Se le mide cualquier pregunta personal. No, 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 aquí no vamos para Canadá. Sí, sí, sí. Doctora, empecemos contándonos un poco, un resumen de su recorrido, dónde estudió. La gente dirá, bueno, la doctora es que nació en Canadá o en qué país, qué acento. Entonces, cuéntenos un poquito de su recorrido laboral. Bueno, primero que todo, soy orgullosamente colombiana. ¡Eso! De la ciudad más bella de Colombia, Cartagena. ¡Cartagena, Dios mío! ¡Arepita de huevo! Por favor, sí. Y, bueno, soy abogada diplomada de la Universidad de Cartagena, luego hice estudios en la Universidad Libre, hice una especialización, una maestría en la Universidad del Rosario. En Colombia trabajé en la Fiscalía General de la Nación, primero en Cartagena, luego en Bogotá. Eso sí, me gradué a los 20 años, así que no hagan muchos cálculos. ¿20 años de abogada? Sí, señora. No lo puedo creer. Luego regresé, vine a Canadá a estudiar inicialmente, y bueno, me gustó, me quedé. Y eso sí, me tocó rehacer nuevamente toda mi carrera de Derecho. Así que estudié tres años en la Universidad para hacerme abogada en Canadá, más un año en la Escuela de Abogados, más la práctica que es de seis meses, así que casi cinco años. Bueno, además de aprender el idioma también, así que fueron cinco años más. O sea, que la doctora Fanny es abogada en Colombia y abogada en Canadá. No homologó, porque claro, es una carrera que no se homologa. Exactamente, yo tengo un diploma de abogado de Colombia, con especialización y maestría, y un diploma de abogada en Canadá, también con mi especialización en toda la parte de Derecho, Inmigración y Humanitario. y trabajó en la Fiscalía de Colombia, imagínense. Absolutamente. O sea, es un gran recorrido. Me dicen que se está escuchando un poco lejos la doctora Fanny. Ok. Yo creo que mejor así. Gracias. No, no le dé miedo el micrófono, doctora. No muerde. Toca así, sí. Lo puede tocar, lo puede tocar, que estamos haciendo daño. Doctora, ¿cuál es la primera? Bueno, y ya vamos a empezar las llamadas. Claro que sí. Última pregunta, no se preocupen, que yo sé que la gente está ansiosa. ¿Cuál es la mayor diferencia que notó entre estudiar Derecho en Colombia y estudiar Derecho en Canadá? Bueno, la diferencia básica es que en Colombia nosotros tenemos el derecho heredado de Francia, es el derecho positivo. Ok, ya. En cambio, en Canadá realmente la Common Law es el derecho inglés. Mientras para nosotros es mucho, mucho la teoría, el código, aquí es mucho la jurisprudencia. Entonces, para mí eso fue todo, todo un cambio, pero bueno, al final uno se adapta a todas. Y realmente el derecho canadiense es muy hermoso, es una profesión muy bella y para mí es una gran, gran oportunidad poder ser abogada en este país y poder seguir ejerciendo mi pasión, que es el derecho. Pues, Rasco, si ser apasionado no es estudiar dos veces Derecho, yo no sé lo que es. Tiene uno que amar demasiado la carrera. Eso es como casarse dos o tres veces. Pero ha logrado muchísimas cosas acá y bueno, hoy la abogada se dedica al derecho de inmigración para las personas que quieren venir a vivir a Canadá, sea por que usted está en Canadá y quiera padrinar de pronto a su pareja, que usted esté aquí y necesite un proceso de refugio, cualquier proceso de inmigración, ustedes pueden contactar a la abogada de Netsus Avocats, ella es representante junto a Teodora Manova. Y bueno, con ese equipo, pues, mejor dicho, van a tener muchas respuestas. Y bueno, sin más, ¿empezamos o qué, Rasco? ¿Usted qué dice? Comenzamos, comenzamos, comenzamos con un par de minutos. Comenzamos de una vez y yo creo que la gente está que me mata. Sí, vamos con la pregunta aquí de Beatriz Elena Betancourt. Saludos desde Colombia. No escucho, pregunto, ¿es necesaria la vacuna para viajar? Ah, ok. ¿Será eso? ¿Qué quiso decir? Dice que si no es necesaria la vacuna para viajar. No la entendí. Pero nos vamos con una llamadita. Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Sí, buenas. Sí, buenas. Su pregunta. Hola, perdón, no escucho casi. ¿Me hablas un poco? ¿Me escucha bien? Pero dame un momentico, que creo que tenemos un problemita aquí técnico. Dame un momentico. Mientras que lo arreglo, vamos a seguir hablando. Listo, yo voy a leer una de las preguntas acá. Claro que sí. Dice Gabriel Grimm. Con respecto al nivel B2 de francés, en mi caso, yo hice el examen hace muchos años. ¿Es válido un examen antiguo o tengo que hacer el examen otra vez? Bueno, Gabriel, eso depende para qué usted va a utilizar el examen. Si normalmente es en el cuadro del certificado de selección de Quebec, la validez de los exámenes es de 24 meses. Entonces, un examen de más de dos años no es aceptado por Inmigración Quebec. Todo depende, como le digo, para qué lo va a utilizar. Por ejemplo, si es en el cuadro de una visa de trabajo, un examen de idiomas lo utilizamos más que todo para mostrarle al futuro empleador el nivel que tengo, no para comprobar que lo hice en tal fecha. Pero si es para Inmigración, validez, 24 meses. 24 meses. Excelente ese dato. No tenía ni idea. Ahora, sigo con otra pregunta, porque vamos así, tac, tac, tac. Luis Eduardo dice, soy chef en gastronomía internacional. Claro, no es un título universitario, sino de una academia. ¿Se puede tomar en cuenta el título? ¿Puedo aplicar en Quebec? Claro que sí. Normalmente, pues no sé de qué país nos está hablando. Si, por ejemplo, fuera de Colombia, el título de chef se ha obtenido normalmente con estudios colegiales. Entonces, todavía no está ese nivel universitario, es un nivel colegial. Excelente. Así que claro que sí, mientras el título sea válido según las reglas del país respectivo, no hay ningún problema. Muy bien, listo. Ahora sí, rasgo. Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Hola, hola. Te habla Daniel desde Colombia. ¿Qué tal todo? Hola, Daniel. De la tierrita. Es un gustazo. Sí, sigo bastante a Nati y a la abogada Fanny. Un saludo. Gracias. Tengo una pregunta muy puntual y es referente a si yo quisiera migrar a montar un negocio, pero pues no cuento con un capital muy gigante. Más o menos, es decir, ¿qué tan posible es? ¿Qué tan viable es? Bueno, existe todo lo que se llama la inmigración económica y ahí estamos hablando de inversionistas, empresarios y trabajadores autónomos. Son tres categorías que son personas que no vienen a trabajar por otro. Vengo a trabajar para mí mismo como trabajador autónomo. Vengo a trabajar creando una empresa o comprando una empresa o vengo a invertir. Y ahí estamos hablando uno, dos, tres millones de dólares canadiense. Sería más bien en la categoría trabajador autónomo. ¿Ok? Es decir, yo tengo que demostrar la inmigración Quebec, si es para Quebec que usted va a venir, que yo tengo una carrera que puedo explotar en Canadá, además de esto que cuento con la experiencia, que tengo las condiciones idiomáticas y que yo efectivamente voy a ser una persona autónoma que voy a darme trabajo a mí misma. Hay otras ciertas condiciones, pero inicialmente sí existe el programa y sí se puede hacer. Como independiente. Exactamente. Darse autotrabajo, muy interesante esa pregunta. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Seguimos con una... Un saludo, gracias, gracias. Gracias. Seguimos con otra pregunta acá. Mientras rasgó, prepara otra llamada. Dice Jeffrey Lozano. Hola, ¿hay algún programa para los médicos que quieran hacer un posgrado? Bueno, existe... Yo pienso que incluso hubo alguien que estuvo acá en V1 Radio, era sobre las becas. Existen diferentes programas de intercambio que tienen muchas universidades en Canadá y entre otros programas existe toda la parte de medicina, ingenierías. Y sí conozco de casos de clientes que han venido a hacer una maestría, a hacer un doctorado, muchas veces con una beca financiado. Hay becas dependiendo del país. Entonces, Canadá maneja muchísimo las becas según los méritos, obviamente, buenos resultados académicos, buen manejo del idioma, pero sí existe esa posibilidad. Entonces, las puertas no están cerradas para los médicos, ahí saben, rasgo, nos vamos con llamada. Nos vamos con otra llamada, sí, buenas. Hola, hablas con Yesid Camargo. Hola, Yesid, bienvenido. ¿De qué país nos llamas? De Colombia. De Colombia, bienvenido. Yesid, ¿cuál es la pregunta que tienes? Bueno, mira, yo soy ingeniero de petróleos, mi novia es ingeniera civil. Mi nivel actual inglés es B2 certificado en IELTS. Queremos ver cuál es la mejor manera para emigrar allí y cuál será la provincia de mejor destino para nosotros. Bueno, aquí hay dos cositas bien particulares. Ambas carreras son carreras en demanda en todo Canadá, ingeniero civil, ingeniero de petróleo, si comprendí bien. Ya si ustedes tienen el inglés, entonces ya yo de entrada les diría, olviden la provincia de Quebec. Vamos a buscarnos cualquier otra provincia anglófona de Canadá, hay 13 más. Y además de esto, podría ser el programa Inmigración Express Entry, que es un programa que se basa en la edad, los puntos, la formación. Si usted me habla por la parte del empleo, es seguro que Alberta será una opción para ustedes, porque es una provincia en la cual hay muchísimo empleo para las personas en el área de las ingenierías. Excelente, eso es algo importante. Vamos a tratar muy pronto el tema Express Entry, que es bastante interesante. Ese sistema de puntos, creo que vale la pena verlo. Rascón, ¿me vas con otra llamada? Sí, pero la perdí. Ah, la perdió. Entonces, bueno, vamos con... Mientras la encuentra. Mientras la encuentra. Mientras, sí, sí. Dice Vanessa, ¿qué pasa con los casos de refugio de venezolanos? Llegué el 1 de diciembre de 2019 y no me han dado respuesta. Ni siquiera me han pedido las pruebas de mi caso. ¿Qué está pasando y qué puedo hacer? Bueno, en el caso de Venezuela, no conozco los detalles del expediente de Vanessa, pero lo que sí le puedo decir es que normalmente a la Comisión de Inmigración han creado lo que se llama un grupo de tratamiento especial para los casos de Venezuela. Normalmente el expediente llega allí y el expediente es clasificado. Normalmente usted va a tener un proceso sin audiencia o un proceso con una audiencia corta o una audiencia regular. En la mayoría de nuestros casos en Nexus, casi que el 80% no tienen audiencia o tienen una audiencia de una hora solamente. Esto depende muchísimo del expediente que se deposite. Muchas personas esperan recibir la convocatoria de la audiencia para enviar las pruebas. Consejo, envíelos desde que las pruebas estén listas, porque eso puede acelerar el expediente. Tengan en cuenta que lo que acaba de decir la abogada, como ya le dijo, es en el caso de venezolanos, exclusivamente los casos de venezolanos, como era la pregunta de Vanessa, que sí, hay casos probables que no hayan audiencia. Rasco, llamada. Tenemos otra llamada, están entrando muchísimas. Hola, buenas. Aló, buenas tardes. Eh, una mujer, señora, hay que celebrar. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mari, desde Colombia. Hola, Mari, lo ves a Colombia así. Colombia está presente. Full conectado, me encanta, sí. Aquí vamos a tener que comprar un terreno, vamos a llamarla a Colombia. Sí, vivo en Colombia. Sí, vamos a llamarla. Va siendo como por ese lado, Rasco. Bueno, cuéntanos tu pregunta. Tengo una... Bueno, tengo una inquietud. Yo soy licenciada docente, entonces a mí me gustaría saber en qué condiciones puede uno aspirar a viajar a Canadá para, bueno, tendría que estudiar, o qué sería lo ideal para aplicar a viajar allá, sí, como con mi profesión. ¿Usted es docente en qué área? Yo soy en humanidades, castellano, en inglés. Bueno, en principio, Colombia tiene un tratado de libre comercio con Canadá, así que normalmente si usted tiene un buen dominio del idioma inglés, usted podría en un momento determinado aspirar una visa de trabajo a través del tratado de libre comercio Canadá-Colombia. En este caso sería venir a trabajar en inglés, por ejemplo, para enseñar el español, que es la lengua materna. Yo lo he hecho con varios de mis clientes y han encontrado puestos en coles privados e incluso en universidades. Ahora bien, una vez uno tiene una visa de trabajo y trabaja en Canadá, dependiendo en qué provincia, mínimo 12 meses en la sesión de Quebec, usted puede hacerse residente permanente a través de ese proceso. Excelente. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas preguntas por el caso de... Nos vamos con una pregunta de Facebook, ¿verdad? Docente, sí, nos vamos con pregunta de Facebook. Bueno, dice Génesis Pinto, mi esposo y yo deseamos migrar con nuestra hija de 16 meses aplicando al programa de estudiante. ¿Qué posibilidades tenemos de que nos aprueben la solicitud considerando que no tenemos visa americana ni hemos viajado a otros países? Bueno, el histórico de viaje es uno de los elementos que se toma en consideración por el agente de inmigración al momento de evaluar el expediente, pero no es el único. Es decir, si yo no tengo ningún histórico de viaje, pero tampoco tengo ninguna visa rechazada, estoy como un nivel neutro. Si he viajado es positivo, si no he viajado es neutro, si me han negado visas o me he quedado en un país sin tener el derecho, es negativo. Ahora bien, yo no aconsejo de presentar la solicitud de la visa a todas las personas al mismo tiempo porque puede ser un motivo de rechazo diciendo, bueno, si toda la familia se viene a Canadá al mismo tiempo, ¿por qué después se van a regresar a Colombia? Recuerden que seguimos hablando de una visa de residencia temporal y tengo que convencer a la gente de inmigración que al final de mis estudios me regreso, aunque la ley me permita quedarme y hacer otro tipo de proceso posteriormente. Excelente, así es, cuando se viene a estudiar, usted necesita demostrar que usted va a regresar, así su plan sea igual pedir la residencia en un punto, si lo decide. Rasco, nos vamos con llamada. Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Sí, buenas, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, María José Cantillo desde Colombia. Hola María José, vamos a ir a una racha colombiana, te voy a preguntar la ciudad mejor. Hola María José, bienvenida, cuéntanos tu pregunta. Bueno, yo estoy interesada en migrar también a Canadá, obviamente, pero no sé por qué Canadá lo podría hacer, pues quería más o menos que me asesoraran. Yo soy administradora de empresas, tengo 10 años en el sector bancario y mi esposo es retirado del ejército, entonces, pues, no sé como por dónde me tengo que meter o más o menos me gustaría que ustedes me orientaran cuál sería la mejor opción para nosotros. Bueno, de manera general, lo que usted tiene que tomar en cuenta, hay diferentes tipos de programas de inmigración a Canadá, pasa muchísimo por la parte de las competencias lingüísticas, por ejemplo. ¿Qué nivel de francés tiene usted? ¿Qué nivel de inglés tiene usted? ¿En qué ese proyecto está trabajando en Canadá, por ejemplo? ¿Qué provincia? Porque aquí cada provincia, por ejemplo, tiene un sector de la economía que explota principalmente. Si usted me dice, como ahorita la llamada pasada, soy ingeniero en petróleo, yo le digo, bueno, busquen Alberta. ¿Soy ingeniero eléctrico? Venga a Quebec, aquí explotamos la hidroelectricidad. Entonces, lo importante es crear un proyecto de inmigración que se ajuste para ustedes y sobre todo la parte lingüística. Usted no nos ha dicho si habla el inglés o habla el francés, o usted o su córrele. No, realmente, en este momento estoy estudiando inglés porque realmente no tengo ninguna de las dos lenguas. Ok, bueno, entonces ese sería un punto importante porque de ahí va a depender qué provincia sería más interesante para usted. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos con la siguiente pregunta que tengo aquí en Facebook. Verónica García dice, buenas tardes, una pregunta. Yo estoy en el Perú, tendría que pedir refugio aquí en Perú, en ACNUR, para Canadá, para poder entrar en la lista de refugiado en Canadá. ¿Cómo se pide si refugio desde otro país hay posibilidades? En principio, como lo hemos dicho en varios programas, para poder pedir refugio en Canadá, físicamente debo estar en Canadá. Ese es el principio general. Yo no puedo pedir refugio desde otro país. Hay ciertos casos bien particulares de personas que han salido de su país de origen, y bueno, voy a tomar el caso de Venezuela porque es el más conocido, por lo menos en América Latina, en donde la persona ha tenido que moverse de Venezuela, por ejemplo, a Perú. En Perú le entrega un documento, que es el documento de reconocimiento de persona a proteger por el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR. Y en ese caso, si yo quiero venir a Canadá, ahí tendríamos que mirar todo lo del apadrinamiento de refugiados, de lo cual hablamos un programa completo. Pero no es que si Perú me reconoce como refugiada, si yo soy de otro país, presumo, inmediatamente yo voy a poder venir a Canadá. Muy buena respuesta. O sea, que en ese caso tendría que ver otras opciones, o en caso que tenga visa americana, es una posibilidad pedirla en frontera. ¿Así es o en este momento está...? La demanda de refugio todavía se puede hacer en frontera, siempre y cuando yo cumpla con las condiciones, es decir, que tenga un familiar en Canadá, para yo poderme presentar de manera legal en la frontera Canadá-Estados Unidos. Excelente. Rasco, nos vamos con llamada. Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Bueno, señores, recuerden que tenemos el teléfono abierto, el micrófono abierto, como le dice Nati. Así que vamos con la próxima llamada. Sí, buenas. ¿Hola? Sí, hola. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea, llamo de Cali, Colombia. Hola, Andrea, bienvenida. Tengo una duda. Mi esposo y yo somos una pareja de médicos graduados, él es especialista en medicina de urgencias y los dos somos magister en epidemiología y salud pública en mi caso. Tenemos nivel de C1 en inglés y estamos en proceso de aprender francés. Nos han ofrecido la vía de estudio para migrar, pero por nuestro nivel ya académico no queremos como desviarnos del área de la salud y queremos saber si hay posibilidad de migrar con la posibilidad de ejercer como médicos y como especialistas y acceder en mi caso a una especialización. Bueno, lo primero que tomar en cuenta es lo siguiente, tanto la profesión de médico como otras profesiones está regida por una orden profesional. Entonces, es imposible que usted llegue a Canadá y usted pueda inmediatamente comenzar a ejercer como médico. Así como yo lo expliqué al principio del programa, yo tuve que hacer estudios por cinco años para poder hacerme abogada en Canadá porque somos regidos por una orden profesional. ¿Esto qué quiere decir? Si usted, por ejemplo, opta por la vía de la visa de estudiante para venir a Canadá, tienen que tomar en cuenta que los estudios que haga en Canadá deben ser equivalentes o superiores a los que ya usted tiene en Colombia. Eso es superimportante tomarlo en cuenta porque va a ser difícil convencer a la gente de inmigración que yo soy médico con una especialización en epidemiología, que tengo un programa en salud pública, pero que vengo a hacer una atestación de estudios colegiales en secretariado médico. Es decir, tengo que primero esa parte. Segundo, ya estando aquí en Canadá, ustedes tienen que contactar la orden de médicos de la provincia donde ustedes van a vivir y son ellos los que deciden cuánto tiempo debe estudiar, qué exámenes deben hacer y obviamente también deben hacer los exámenes lingüísticos. Si es en Quebec, pasar el examen de la orden del oficio de la lengua francesa y si es en otras provincias, va a ser en inglés. Sí se puede. Nosotros hemos hecho expedientes para médicos, pero efectivamente son varios años de trabajo, dedicación para alcanzar a ser médico en Canadá. Varios años y como dijo la doctora, ya fue un gran ejemplo que ya volvió a hacer la carrera, pero habría opción en el caso de medicina de llegar a homologar siempre en un tiempito pues larguito, va pasando en varias cosas. Entonces, muy bien. Nos vamos con preguntas ya que estamos en el área de la salud. Dice Julián Ortiz, quiere un asesoramiento para ir como fisioterapeuta. ¿Conocen de algún programa que nos incluya? Bueno, en principio todo lo que tiene que ver con el área de la salud son carreras que están en demanda aquí en Canadá. La parte de la fisioterapeuta es también regida por una orden profesional, pero son menos rígidos a la hora de ingresar a esta orden que, por ejemplo, la orden de médicos o la orden de abogados. En principio, los programas son exactamente lo mismo. No hay un programa en particular especial para un fisioterapeuta. Ahora bien, no se les olvide que hay ciertos programas que abrió Inmigración Quebec en el área de la salud que inicialmente van a ser aplicados al interior de Canadá, de Quebec, pero que esperamos van a ser abiertos para personas que están en el extranjero. Así es, y de esos programas hemos hablado también aquí. Recuerden que ustedes pueden ver los programas que hemos hecho completicos en los que la doctora ha hablado de refugio, de programas piloto, del apadrinamiento colectivo de refugiados. Todo eso los pueden ver también en YouTube para que se actualicen un poquito de estos temas. Rasco, ¿llamada? Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Sí, buenas, ¿con quién hablamos? Con Joana Rodríguez, buenas tardes. Hola, Joana, ¿dónde nos llamas? Bogotá. Bienvenida, Joana, cuéntanos tu pregunta. Mira, lo que pasa es que tengo dudas. Yo ya hice todo mi proceso con el WES para convalidar mis títulos como administradora en seguridad y salud ocupacional y estaba interesada en el programa de las provincias del norte, pero veo que ellos tienen un poco de restricción en el tema de que si uno no ha tenido pareja o su pareja trabajaba allá, hay un sistema de puntos que uno lo restringe. Entonces, quisiera saber qué posibilidades hay de aplicar a otro programa en donde yo pueda ya, como tal, entregar toda mi documentación, ya que tengo el tema de inglés, convalidación de títulos, lo que ellos piden, pero sí, sí quedé como un poco frustrada en el tema del puntaje que manejan las provincias del norte. Una pregunta, cuando usted habla de su pareja, ¿quiere decir usted aplicó con alguien más y no tuvieron el puntaje? No entendí bien la pregunta. No, lo que pasa es que actualmente estoy separada, pero en estos programas de las provincias del norte dicen que te dan otros puntos si su pareja trabaja en un NOC específico que ellos tienen. O si uno ha estado en esa provincia viviendo por seis meses o estudiado, también te da otro puntaje. Es como el puntaje en contra que tengo porque yo ni pareja ni mucho menos alguien conocido con un NOC de esos que actualmente esté conmigo o nunca he estado en esas provincias. Entonces quería saber si de pronto hay otra opción. Es seguro que hay otras opciones, yo lo que le recomendaría, porque bueno, primero que todo aclaremos, existe el programa de las provincias del Atlántico Norte, que son cinco provincias, es el programa piloto de las provincias de Nuevo Brunswick, Tierra Nueva, Labrador, pero normalmente ese es un programa incluso que personas con una secundaria podrían aplicar. No sé si estamos hablando del mismo tipo de programa, es posible que no. Ahora bien, existen otros dos programas pilotos que son para las regiones del norte, pero no son las provincias del Atlántico Norte. Están hablando de otras ciertas ciudades que abrieron un programa piloto regional o rural. Ahora bien, no se le olvide que todas las provincias, a la excepción de Quebec, pueden manejarse a través del programa de Express Entry. Y ahí hay puntajes tanto para solteros como para casados. Es decir, para casados o para personas en pareja, van a tener un puntaje más alto que les van a exigir, pero para las personas que aplican solas, las exigencias a nivel del puntaje van a ser más bajas. Entonces, lo ideal es buscar cuál de esas provincias se ajusta más a su perfil profesional y que usted pueda cumplir con las condiciones del programa respectivo. Excelente saber ese dato que en Express Entry puede se aplicar como soltero o con pareja, algo que no tenía ni idea. Es como también para Inmigración Quebec. Inmigración Quebec en el programa de trabajadores calificados regulares, que ellos manejan lo que se llama la FEBAL, que es el formulario de evaluación. Hay un puntaje si yo aplico solo y hay un puntaje si aplico en pareja, si no sería injusto para los que aplican solos. Así es, y de hecho hay varias desinformaciones porque había escuchado que tenía que tener pareja para un Express Entry. Entonces, miren lo que vamos resolviendo acá, va uno ubicándose muy bien. Hay que venir soltero, aquí hay canadienses solteros. Hay que venir soltero y conseguir acá, casarse, quién sabe aquí cómo será su suerte. Tengo una pregunta de Facebook, nos vamos con esta. Nayeli Marine Rangel dice, hola, nosotros llegamos en el 2004 a Canadá, mi padre y cuatro hermanos, pero en mi país se quedó mi hermano mayor. ¿Hay alguna posibilidad de traerlo? Ya que se quedó solo, asumo pues que es mayor de edad porque ellos llegaron acá hace 16 años y está él solito. ¿Habría posibilidad de que pudiera venir? Bueno, siempre hay posibilidades. Ahora toca mirar por qué él se quedó, qué edad tenía en esa época, qué tipo de proceso pidió la persona que hace la pregunta y su familia, que fue refugio, que fue apadrinamiento, etcétera, etcétera. Y si la familia, tomando en cuenta la edad de esta persona que se quedó en el país de origen, no lo puede apadrinar por la edad, existen otro tipo de procesos como por ejemplo los procesos humanitarios. Hay una pregunta que me hacen siempre y es, tengo un hermano, yo estoy solo, no lo puedo apadrinar porque tiene más de 22 años y en principio no se pueden apadrinar. ¿Qué hago? Hay excepciones en la ley que permiten en ciertos casos apadrinar un pariente u otro que esposo, esposa, hijos, abuelos o padres. Tengo que mirar el caso en particular y ver si esa persona, por ejemplo, toda la familia está en Canadá, es que podríamos hacer un proceso humanitario con apadrinamiento. Excelente, o sea que podrían llegar a haber opciones y en ese caso podría tomar una cita con la doctora Fanny que podría ya resolver esta duda más a fondo. Rasco, llamada. Oye, vámonos con la última llamada y vamos en una pausita para que la doctora beba su agüita porque se vuelva a secar. La última llamada se acabó. Hay que darle una pausita a la doctora, se me puede ahogar. Así que vamos con la última llamada. Sí, buenas. Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando desde Perú, de la provincia de Arequipa. Hola, bienvenida. Hola, peruana. La primera peruana hoy en día. No, no, no. Les digo, no soy peruana, soy venezolana, pero estoy aquí en Perú y estoy en la provincia de Arequipa. Ah, ok. Excelente. Bueno, la primera venezolana. Ay, gracias, gracias, gracias. Bueno, para mí de verdad es un privilegio de haberme comunicado con ustedes, ya que tengo un tiempo queriendo hablar con la doctora y también con ustedes, tener información. Claro que sí. Cuéntanos qué pregunta tienes. Mire, Bea, yo ahorita estoy en un proceso con ACNUR aquí en Perú, no, porque yo tengo mi pareja, nosotros somos de la LGTB y hemos tenido contradicciones muy fuertes acá y le hemos pedido a las personas de ACNUR que nos hagan el favor de cómo podernos ayudar, ya que a mí me han golpeado, a mi pareja la han discriminado, tenemos tres años acá, y le hemos pedido y hemos buscado información por la parte de Quebec de que sí pueden buscar como una, la palabra como dijo la doctora, un resentamiento. Sí, sí puede ser un padrinamiento, doctora. Yo tengo amigos que, mejor dicho, por tener el problema del COVID, ellos no han pasado de su parte migratoria a ser permanente, y por eso es que ellos no nos han podido en este momento, antes de abril de la fecha que usted estuvo hablando, el programa pasado, para que ellos nos padrinaran a nosotras dos. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, le hemos dicho que tenemos miedo, ya que este es un país, lamentándolo mucho, feminicidas, nos miran mal, a veces tenemos que ocultar y hemos dicho que no somos parejas, simplemente somos primas o amigas por este problema. Yo fui a ACNUR, me entrevistaron, pero lo que ellos me dijeron es que ellos no saben absolutamente nada de la parte de arresentamiento hacia un tercer país tampoco, y que ellos iban a tomar el caso y lo iban a mandar a Lima. Hasta allí me han dicho. Ok. Pero, entonces, quería saber qué posibilidades tengo para que ACNUR, o sea, tomen por qué. Primero, principal, por la situación que yo salí de Venezuela, parte política, parte, este, porque yo era dirigente de un partido en el estado de Anzuategui, donde yo vivo. Tengo una hija que la dejé estudiando y se me graduó en idiomas, no la he podido sacar. Y, entonces, es por eso que soy una persona también, tengo 50 años. Muy bien. Le dije todo esto. Estoy legalmente acá con mi pareja, tengo mi carnet de extranjería, mi pareja también. Y, entonces, lo que le he pedido es una inmigración humanitaria. Entonces, todos estos puntos que tanto la doctora he buscado, ellos como que se quedaron así sorprendidos. Ok. Bueno, le comento lo siguiente. De manera general, el caso que usted me plantea, efectivamente, podría ser un caso para un apadrinamiento privado de personas protegidas o refugiadas en un país de acogida. En el caso suyo, el país es Perú. Ahora bien, desafortunadamente, no hay como una lista de organismos que dicen, vamos a padrinar. Yo lo que le aconsejaría es lo siguiente. Yo conozco aquí, en Quebec, diferentes asociaciones que luchan por los casos como el suyo, por todos los miembros de la comunidad LGTB, y que tienen efectivamente organismos o asociaciones que incluso yo lo usé por expedientes que he conocido, que han ayudado a personas en la situación suya a venir a Canadá justamente por problemas como ese. Yo lo que le podría decir de pronto, a través de V1 Radio, le podemos hacer llegar los nombres de estas asociaciones y posiblemente ellos van a conocer estos organismos que apadrinan personas como en el caso suyo, porque yo lo he visto de países como Rusia, de países en donde la igualdad de sexo no existe, etcétera, etcétera. Y ellos sí lo hacen, pero como le digo, sería necesario contar con la ayuda de alguien en Canadá para poderlos apadrinar a ustedes y que puedan venir acá. Mira que el joven que me atendió en ANUR, y disculpe, el joven que me atendió en ANUR, él me dice, te voy a tomar a ti importante, primero tu edad, segundo, porque mi familia, o sea, mis hermanos, mi hermano es miembro de una iglesia muy importante en el estado de V2. Bueno, una situación importante, no de tanta información, porque está en un micrófono abierto y esas son informaciones bien confidenciales. Yo le recomiendo que si usted desea más información, nos envíe un correo electrónico y de manera confidencial y privada. En la página web de la emisora aparecen los contactos. Exacto. Y nos dará mucho gusto referirle a las autoridades respectivas que le pueden colaborar en su caso en particular. Muchísimas suerte. Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte en este proceso. Y Rasco y doctora Fanny, vamos entonces a un receso. Tiempo para un descanso. Quédense en sintonía, ya regresamos. Regresamos, regresamos. Tiempo para un descanso. Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no la tengo que decir Si mi sorpresa no sabe mentir Lo que no sabe es que mis sueños me van a cumplir Si te me ves y te empecé a mentir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compreste contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compreste contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que soñé Bueno, señores, estamos de regreso Ya bebimos un poco de agüita, respiramos Estamos vivos La doctora tiene que descansar Hay que ponerse un maquillaje No, maquillaje no necesita No, ella no necesita maquillaje Perdón, es verdad, es verdad Y tiene una blusa que le dije que está prestable Sí, 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 es verdad A la orden A la orden, sí Así que vamos con las preguntas de Facebook Nos vamos aquí con una Marcela Candela dice Si alguien se encuentra en USA de forma ilegal por cerca de dos años Aunque haya ingresado de manera legal como turista ¿Qué posibilidades hay de ingresar a Canadá como estudiante y que su pareja pueda tener el permiso de trabajo Y posteriormente llegar a la residencia? Bueno, la posibilidad siempre existe Lo que tengo que tomar en cuenta es lo siguiente Yo no puedo hacer una solicitud de ningún tipo de visa a Canadá si yo me encuentro en ese momento irregular o ilegalmente en otro país Tenga en cuenta lo siguiente Cuando yo hago una solicitud de visa de turismo, visa de estudiante, visa de trabajo La embajada que va a estudiar mi solicitud es la de mi país de ciudadanía o de residencia habitual Quiere decir Colombia, por ejemplo, o México, o Venezuela, o donde quiera que usted se encuentre Ahora, si yo estoy en Estados Unidos y en principio legalmente hablando es como que no estoy en Estados Unidos Entonces se entiende que en ese momento cualquier solicitud que yo haga a Inmigración Canadá Va a encontrarse con el problema de que no estoy legalmente en el país donde me encuentro Lo primero que trataré de hacer sería regresar a mi país de origen y desde allí presentar la solicitud Súper importante Hay un detalle que la gente de pronto no lo conoce Hay cinco países que tienen un acuerdo de inmigración Se llama el acuerdo de los cinco ojos Yo cuando lo vi dije, Dios mío, esto debe ser algo como... ¿Los cinco ojos? Sí, los cinco ojos, así se llama Lo escuchaba los cuatro ojos Esos nombres Es estilo un pulpo Sí, yo cuando alguien me dice, Dios mío, esto me parece algo de la CIA, el FBI, no Se llama los cinco ojos y son Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda Esos cinco países comparten las informaciones de inmigración Así que si usted se ha quedado irregularmente en Estados Unidos Créame que Canadá ya está al corriente Entonces no cometan el error de no informarlo a Canadá cuando hagan la solicitud de inmigración Porque el expediente es rechazado no porque usted se quedó en Estados Unidos No porque no se lo dijo a Canadá Entonces todo eso es tomarlo en cuenta Excelente, hacerlo legal por el lado derecho, muy bien ¿Nos vamos con llamadas? Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296 Bueno, ahora sí, tenemos otra llamada, sí, buenas Aló, buenas ¿Desde dónde nos llamas? Desde Cartagena, desde Colombia, Cartagena ¡Bienvenido! Otro colombiano, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mi nombre es Cristian Castro, mi pregunta es ¿Cómo lo hago para una visa de empleo en la profesión de mecánico diésel y operador de planta industrial Acá en la ciudad de Cartagena con un nivel de inglés a dos? O sea, como me asesoro con un abogado de migración Especialmente con la doctora Pani Ya que lo sigo mucho en el su abogado Y a ti, Nati Muchas gracias Bueno, Cristian, a ver, justamente esos son esos tipos de empleos Para los cuales siempre tenemos ofertas aquí en Canadá Porque son especialmente profesiones muy en demanda ¿Qué es lo que yo le aconsejo? Que mejore sus niveles de idiomas Eso va a ser súper importante y le va a servir no solo para inmigración Le va a servir también para cuando usted se encuentre en Canadá Y si usted tiene una candidatura interesante Nos puede enviar un correo electrónico Con su currículum, con su hoja de vida Y lo vamos a tener en el banco de candidatos Y cuando haya una convocatoria para este tipo de profesiones Con muchísimo gusto lo podemos contactar Y la ventaja en este tipo de procesos Como siempre lo hemos dicho Es el empleador el que debe pagar todos sus gastos de inmigración Para venir a Canadá Escúchelo muy bien que aquí tuvimos con la doctora Fanny La historia de unos soldadores que fueron patrocinados Y usted viene prácticamente gratis La empresa lo patrocina por tener una carrera Que el mecánico dijo Que aquí se necesita Y si mejora el nivel de inglés Por aquí nos veremos Aquí sentadito en V1 Bueno, muchas gracias Cristian Vámonos con preguntas de internet Dice Vanessa Novoa Mi pregunta es la siguiente Yo soy residente permanente Y mi esposo ciudadano canadiense Vivo desde el 2011 acá Y mi esposo desde el año 2000 Mi hermana y hermanos son ciudadanos Pero mi esposo y yo queremos apadrinar a mi mamá Pues ella está sola en Lima Todos estamos acá He querido apadrinarla Con lo del proceso de elegir el formulario Y no he sido sorteado Quiero saber si hay alguna posibilidad De que mi madre tenga la residencia Bueno, normalmente en este tipo de casos Lo que toca mirar Yo lo que le aconsejo a los clientes Es la opción de un proceso humanitario Si yo soy una persona que me encuentro sola En Perú Mis hijos están todos radicados en Canadá Soy una persona mayor Es que de pronto tengo algunos problemas de salud Etcétera, etcétera La persona podría venir aquí inicialmente Por ejemplo, con una visa de turismo Con una supervisa Que es la que le dan a los abuelos A los padres Y una vez estando aquí en Canadá Se puede intentar un proceso humanitario Indicando que toda la familia está acá Y que justamente esta persona Se encuentra sola en Perú Entonces, primer paso Buscar otro tipo de visa Estar acá Y luego Mirar la forma así De obtener la residencia Vamos con llamada a rasgo Nos puedes llamar en vivo Por WhatsApp Al 438-488-3296 Ahora sí Tenemos una mujer en vivo Sí, buenas Hola, buen día Hablas con Natalia Camacho Desde Colombia Hola Natalia Nati Nati, otra Nati Tocallita Sí Sí, sí, sí Bueno chicos Tengo dos preguntas Una, una La primera Una nomás Una Solo una Tienes derecho Y tu primera pregunta No, no, no Bueno Con respecto Yo desde el año pasado Tengo familia en Canadá Tengo papá, hermanos Etcétera, etcétera Yo se me enviaron una carta de invitación Desde el año pasado Pero pues por lo del problema del COVID No pude tramitar ni la visa Ni pues pude viajar En este momento Pues me volvieron a renovar la carta a mi padre Pero pues no sé Si ya puedo digamos presentarme O hay posibilidades De que me nieguen más fácil la visa de turista Y pues mi idea es viajar desde allá Mirar qué posibilidades hay Como pues para emigrar Mejor dicho Ok Bueno Lo primero que tenemos que tomar en cuenta Natalia es lo siguiente Si usted tiene familia Usted me dice que usted tiene su papá Que tiene su mamá Que tiene hermanos en Canadá En principio Las visas de turismo en este momento Simplemente venir a hacer turismo a Canadá En razón de las restricciones De salud pública Los expedientes en la mayoría No están siendo tratados En las embajadas respectivas Se están tomando mucho más tiempo Porque no es una prioridad para Canadá Ahora bien Si hay un motivo prioritario Para que usted venga Por ejemplo Su mamá o su papá Van a tener una intervención médica Hay una situación particular especial Que haga que usted Deba estar en Canadá Tomando en cuenta Que tiene familiares Ciudadanos canadienses Normalmente su visa sería tratada Lo importante es explicar súper bien El motivo por el cual Estoy pidiendo esa visa de turismo A Canadá En el preciso momento En que estamos en plena pandemia Excelente Muy bien Vámonos con pregunta aquí De Facebook Dice Camilo Romero Buenas tardes Soy de Colombia Tengo 18 años ¿Qué procesos me recomiendan Para emigrar a Canadá? ¿Verdad? ¿Desde qué edad No puedo emigrar solito? Bueno Eso es súper importante Porque siempre me preguntan Tengo 60, 50 ¿Es que puedo emigrar? Yo digo Sí Ok A ver 18 años Efectivamente A partir de los 18 años Se puede emigrar No tengo más información adicional De Camilo Es que terminó la secundaria Es que ha estudiado Es que ha trabajado Lo importante sería Tener un poquito más de información Sobre él Yo tengo muchos clientes De 16, 17, 18 años La mayoría han venido a Canadá Con una visa de estudiante Sí Y dato curioso Se los doy Y está comprobado por estadística Es mucho más fácil Obtener una visa de turismo De estudiante Cuando usted tiene menos de 18 años Que cuando usted tiene más de 18 años ¿Verdad? Absolutamente No tenía ni idea De hecho pensaba Que uno podía aplicar A visa de estudiante Después de los 18 O sea que solo los 16 Pueden ir a hacer la universidad Usted puede incluso Venir a estudiar El kindergarten a Canadá No La primaria La secundaria 16 años solo Sin el acompañamiento De los papás Normalmente se va a nombrar Un tutor Se va a nombrar Un representante Y lo importante Incluso en esos casos Porque estadísticamente hablando Es raro que una persona De menos de 18 años Venga a una visa de estudiante Por ejemplo Visa de turismo Y que haga por ejemplo Una demanda de refugio Entonces como los casos Son muy pocos Estadísticamente hablando Tienen más chances Claro De obtener una respuesta positiva A las visas de residencia temporal Muy bien Ya saben Desde los 16 17 18 años Puede estar viniendo a Canadá Con un proceso de migración Rasco Llamada Otra llamada Nos puedes llamar en vivo Por whatsapp Al 438 488 3296 Señores estamos activos Recuerden que No es que no les quiera responder Es que son muchas Que están entrando Así que no lo tomen personal Estoy tratando de De manejar eso Sí, sí, sí Esto es muy complicado Estas llamadas Así que vamos Vámonos con la Otra línea Sí, buenas Aló Hola ¿Con quién hablamos? Mira, hablas con Tatiana Hola Tatiana ¿De dónde nos llamas? Te llamo de acá de Canadá Soy colombiana Pero ya vivo acá Tengo una consulta específica Para la doctora Pero es sobre una situación Digamos de mi mamá Que está en Colombia Claro que sí Cuéntanos Bueno El tema es que Pues yo soy refugiada Soy aún sin aceptación No he tenido audiencia Mi mamá Ella es pensionada Del distrito Pues por ende No puede venirse para acá Pero sí le interesa Pues venir a vernos Y quería saber Cuáles opciones Tengo yo Por no ser aceptada Aún todavía De poder traer a mi mamá Y demostrar Pues que ya no se va a quedar Pero que le puedan aprobar La, digamos La visa de turista canadiense Bueno A ver En principio Cuando usted llena Los formularios De solicitud de visa De turismo Por ejemplo Ahí le van a preguntar Dónde están los miembros De su familia Es seguro que si yo En el formulario De su mamá Coloco que usted Por ejemplo Está en Canadá Y que usted está Como solicitante De refugio Que aún no ha sido Declarada persona A proteger Es seguro que eso Puede tener un impacto Negativo En la solicitud De la visa De turismo De su mami Porque justamente La pregunta Que hay que hacernos Es la siguiente ¿Cuál es el motivo Por el cual A mí me niegan Una visa de turismo O de estudiante Es porque Inmigración Tiene miedo De que yo Utilice Ese tipo de visa Para quedarme En Canadá Por ejemplo Como refugiada Entonces con ese Antecedente familiar Desafortunadamente En este momento No sería el mejor Momento Para pedir una visa A su mami Cuando usted Sea declarada Persona A proteger Ahí la cosa Es completamente Distinta Ahí si se puede Solicitar En un momento Determinado Una visa De turismo Para un pariente Porque Canadá Me dio la razón Canadá me reconoció Como persona A proteger Qué bueno Estos consejos Porque sí A veces de pronto Por uno presentar Algo antes de tiempo Puede no tener La respuesta Que quiere Entonces muy buen Consejo Esperar un poco más Para que su mami Y bueno Estén nuevamente Redunidos acá Vámonos con pregunta De Facebook Dice Rodríguez Mimi Quería consultar Me gustaría viajar A Canadá Con mi bebé Menor de un año Para que conozca La familia Y conviva Con su papá Que es residente Permanente ¿Cómo podríamos hacer? Ya que pronto Mi visa expirará Me imagino que ahora Por el hecho Que Canadá Está cerrado Para el turismo Entonces a ver Si tiene alguna opción De que él venga A convivir Con su padre Bueno Es que es una visa De turismo La que va a expirar Prontamente Bueno Si quedamos Si estamos hablando Por ejemplo De una visa De turismo Y estamos hablando De una persona Que entiendo De una relación Con un residente Permanente Canadiense Y que además Tiene un hijo Que es hijo De un residente Canadiense En principio Están dentro De las excepciones A las restricciones Para viajar Recuerden que Dentro de las restricciones Está tener una relación Estable de por lo menos Un año Con un ciudadano O residente Permanente En Canadá No sé cuál es La relación que tiene Con el padre De su hijo Pero si están en pareja Ellos tendrían derecho A viajar Sin ningún problema Si no están en pareja Si es el hijo Normalmente no Normalmente el niño Podría venir Y en este caso Pues se entiende Que un niño De esa edad No viaja solo Así que pues Vengo a acompañar A mi hijo Para que vea su papá Excelente Muy bien Vamos con llamada Nos puedes llamar Nos puedes llamar en vivo Por Whatsapp Al 438-488-3296 Bueno señores Se nos está agotando Casi el tiempo Así que Vamos con las últimas Llamadas y mensajes Sí Volamos así Sean breves Sean breves Sí, buenas Saludos, buenas No, colgó Perdimos Bueno Entonces nos vamos Con pregunta Juan Felipe Dice ¿Hay algún tipo De programa cultural Por llamarlo De alguna forma Que facilite La migración? Por ejemplo Ir a instaurar Talleres de música Colombiana Bueno En principio No es que exista Un programa en particular Para todo lo que es La parte de la cultura Pero existen Ciertas visas Que se pueden utilizar Por ejemplo Lo hemos hecho Para otros países En los cuales Hay un grupo de música Por ejemplo Que va a venir A presentarse a Canadá Y se les obtiene Una visa de trabajo Particular Para participar En un evento Específico Vengo a participar En una muestra cultural Entonces normalmente Hay el organizador Que nos invita Y podemos venir A través de ese procedimiento Y ahí ayuda muchísimo Los consulados Y las embajadas De los países latinos Aquí en Canadá Consulados y embajadas Qué buen dato Para la parte cultural Nos vamos con llamadas Nos vamos con llamadas Sí, buenas Aló, buenas Sí, ¿de dónde nos llamas? Desde Colombia Desde La costa Caribe Desde la costa Del mismo lugar Sí, desde acá ¿Cuál es tu nombre? Viviana Bornacer Les mandó Solecito desde acá Porque me imagino Que están con frío No, ya no está tanto frío Hizo eso No, no, ya estamos En verano ya Sí, prácticamente ¿Cuál es su pregunta Viviana? Bueno Doctora Fanny La pregunta es Hace mucho tiempo Los paramilitares Mataron a mi mamá Porque querían ¿Cómo hago para poder irme Con mi familia Por solicitud de refugio? Bueno Como lo hemos dicho En diferentes oportunidades Para poder pedir refugio Usted ya debería estar en Canadá Es decir Yo no puedo pedir refugio Desde fuera de Canadá Tengo que estar físicamente acá Ahora bien Si el motivo del refugio Es la situación Por la cual Desafortunadamente Su mami fue víctima De un atentado De un crimen Normalmente Inmigración Le va a preguntar Bueno Eso hace cuántos años Es decir ¿Por qué Desde que esa situación Sucedió A la fecha Si usted no ha tenido Ningún problema nuevo Normalmente Ese podría ser considerado No un verdadero motivo Para pedir refugio Si ha pasado demasiado tiempo Y no han hecho No han habido Hechos nuevos Que permitan A inmigración Concluir Que usted está en peligro Si usted se queda En Colombia Excelente Saben Que hay un límite De tiempo Para pedir Porque la idea Del refugio Es estar en peligro Para poder pedir El refugio Se tiene que estar En un peligro Vámonos con otra pregunta De Facebook Antonella de la Torre Dice Hola una pregunta Por favor Si estoy en mi penúltimo Año de carrera De psicología Tengo 22 años Y soy de Perú ¿Qué me aconsejaría De proceso para vivir En Canadá? Hablo inglés Y estoy estudiando francés Y bueno En esto yo quiero agregar Como está en su penúltimo año ¿Hay posibilidades De hacer prácticas? Mucha gente pregunta eso Cuando no tiene experiencia ¿Hay posibilidades De llegar a hacer directamente Una práctica con Canadá? Si existen programas Para venir a hacer intercambios Incluso estudiantiles Eso hay que verificarlo Directamente Con la institución Donde yo estoy estudiando Existen diferentes instituciones En diferentes países De América Latina Que tienen convenios Con instituciones En Canadá Y que permiten Que una persona Pueda venir a hacer La última sesión El último semestre En Canadá O hacer un perfeccionamiento Del idioma Ahora bien Si no es a través De ese camino Si no que Usted quiere venir Más adelante Lo primero que yo le aconsejo Es termine la carrera Porque muchas personas Me dicen Me faltó un semestre Me faltó un examen Recuerden que para Canadá Si usted no tiene El diploma Que lo acredita Por ejemplo Como psicólogo Usted no tendría El equivalente De ese diploma Aquí en Canadá Muy bien Vámonos con una pregunta Bueno Con llamada Rasgo ¿Tienes llamada o go? Nos puedes llamar en vivo Por WhatsApp Al 438 488 3296 Yo creo que esta va a ser La última llamada Hola buenas Buenas noches Entró Sí buenas ¿Con quién hablamos? Con Daisy Hola Daisy ¿Desde dónde nos llamas? Estoy llamando desde Brasil Desde Brasil Muy bien Cuéntanos ¿Qué pregunta tienes? Sí Pero soy venezolana Quisiera saber Acerca del programa De reasentamiento Y cómo es el proceso Para los apadrinamientos Si una persona No tiene a nadie Allá en Canadá Pero estoy interesada En irme ¿Pudiera aplicar Para ese proceso? Soy refugiada En Brasil Bueno Mi esposo también Con dos niños pequeños Bueno En el caso de Todo lo que tiene que ver Con los apadrinamientos De refugiados Yo le invito A que mire La emisión Que hicimos Específica Para eso Desafortunadamente Necesita Un padrino En Canadá Para usted Poder venir En ese tipo De proceso Existen En diferentes organismos Que lo hacen O si no Son apadrinamientos Privados Porque normalmente Para evitar Que las personas Se estén desplazando De un país a otro Pidiendo refugio Es por ese motivo Que normalmente Si usted ya La declararon Refugiada Y tiene un estatus Válido Y duradero Por ejemplo En Brasil Ese podría ser Un motivo Para que Inmigración Canadá Diga Bueno Ya usted Está establecida Ya Es residente Permanente Por ejemplo No tendría Por qué Venir a Canadá ¿Ok? Muy bien Sí Sí Es verdad Si se está Refugiado En un lugar Con más dificultad Podrá ser Aceptado acá Vamos con esta pregunta Que me parece muy interesante Mónica Jiménez Dice Tengo una consulta Si estoy embarazada Y viajo a Canadá De paseo Y en ese lapso de tiempo Nace mi bebé ¿Qué pasaría? Bueno Ahí hay que tomar en cuenta Dos cosas bien importantes Normalmente Por un motivo Justamente médico Casi la mayoría De las aerolíneas Después de los siete meses No dejan Embarcar una mujer embarazada En un avión Porque el bebé Puede nacer En cualquier momento Si nace En el aire Se convierte En un ciudadano del mundo Y tengo entendido Que puede viajar gratis El resto de su vida En la aerolínea Mi sueño Exactamente Ahora bien Viniendo a Canadá En principio Si una persona Nace en Canadá Es ciudadana canadiense Porque nació en Canadá Eso es lo que se llama El jus soli Es decir Suelo canadiense Yo tengo el derecho De ser canadiense Pero ojo Hay ciertos programas Como por ejemplo Incluso El seguro médico En la provincia de Quebec Ciertos subsidios Que da el gobierno Que desafortunadamente No voy a tener acceso Si el estatus De mis padres Eran por ejemplo Turistas Pero el niño Va a tener la ciudadanía Canadiense Con todos los derechos Que vienen con ella Bueno Sí Muy buen dato El niño lo tendría Los padres no Pero sí Habría que buscar la forma Llamada No más llamada Terminamos Terminamos Mejor dicho Terminamos Se pasó rápido Voló Pero recibimos Muchísimas llamadas Muchísimos mensajes Y bueno Si usted no le respondieron Tenga en cuenta Igual de pronto Que alguna persona Se parezca a su caso O como les he dicho Varias veces Estos programas Están en YouTube Entonces usted puede ir A hacerse un recorrido La doctora ha hecho aquí Mejor dicho Qué cantidad de programas En los comentarios Vamos a estar dejando Un formulario Para que se puedan contactar Con la señora Fanny Con la doctora Fanny Así es Que puedan Sí Los que quieran iniciar Su proceso Su llenado de visa Que la doctora los aconseje Está pues aquí Con ustedes Para que puedan iniciar esto Entonces bueno Rasco Doctora Fanny Nos vemos Doctora Una palabrita Antes de Unas palabritas Sí Por favor Bueno Muchísimas gracias a todos Por su sintonía De verdad que el tiempo Se fue súper rápido De verdad Pero sí Hay mucho interés Si hay temas en particular Que les interesa Justamente estamos estudiando La posibilidad De escoger los temas Según la petición Del público Entonces seguro Que Rasco Se va a ocupar de eso De hacer una pequeña encuesta Para saber Qué son los temas Que principalmente Ustedes quieren que tratemos Y con muchísimo gusto Vamos a estar acá Dándoles la información Necesaria El micrófono abierto Para la próxima Absolutamente Vamos a seguir Con el micrófono Muy chévere Micrófono abierto Y que ustedes mismos Aquí le vamos a dar la voz Al oyente Que ustedes mismos Decidan Cuál va a ser Los próximos temas Cuál es el de la mayor Cantidad por votación Entonces bueno Muchas gracias a todos Por habernos sintonizado Nos vemos el próximo martes Como siempre Seis de la tarde Y doctora Y doctora Un placer Un placer haber estado Con ustedes Un aplauso Rasco Hay que darle un aplauso A la doctora A mí me encanta Cuando la doctora Viene a la cabina Me encanta Sí a mí también No tengo que estar pasando lucha Con el streaming Con eso de Skype No y le luce Le luce Eso es en HD Le luce Así que mi gente Muchísimas gracias Recuerden de seguirnos Por Instagram Facebook Twitter Estamos en todas Cada semana Un tema diferente Nuevos expertos Y experiencias Aquí damos información 100% real Así que si sueñas Con vivir en Canadá No te pierdas Ningún capítulo De Nos vamos pa' Canadá Todos los martes A las 7 p De Nos vamos pa' Canadá De Nos vamos pa' Canadá ¡Suscríbete al canal!